...Vagener, Bielorrusia. Wagner, Política, Rom... Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Fijaos que hay 34 artículos de Wagner en Política Rom. Madre mía, creo que nos hemos pasado un pelín. Madre mía. Voy a mirar, tengo curiosidad por ver antes de la guerra cuántos había. Supongo que había más o menos... Sí, pues esto tiene que ser... Pues igual teníamos tres artículos sobre Wagner. ¿Y ahora cuántos hay? 34. ¿Cómo puede ser esto? Joder, pues sí que... Yo creo que teníamos antes de la guerra alguno más de Wagner. Y de hecho el primero de la guerra ya ves que es precisamente sobre Wagner y en África. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de ello, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo importante? Bueno, mira, y esto que comentan las cadenas de producción europeas de TPSVX, luego me lo apuntas, si te parece bien. Vaya, no ha habido trend del hype, no ha funcionado hoy al final. Qué pena. Bueno, no pasa nada. Vamos a, como digo, abordar el asunto de Wagner en África. Entonces, vamos a empezar por poner algún videíto. Yo creo que puede estar bien. Yo creo que tengo alguno... Bueno, no. Qué narices. Vamos a contarlo directamente, que también es bonito contarlo. Bueno, al final, tened en cuenta que esto bebe mucho de la Guerra Fría. Es decir, la Unión Soviética, ya sabéis que hay un momento en el que, sobre todo a través de un señor, se llama Gorskov. Bueno, os voy a poner ahora el nombre para que le pongáis cara. Tiene mucho que ver con él, yo creo, indirectamente, todo esto. Entonces, bueno, para quienes no lo sepáis, pues Gorskov es este caballero de aquí. Ah, no, este no es. Este es Dmitri Ustinov, por lo que pone ahí. Este es. Pero busco una foto un poco más mejor. Bueno, es igual. No os vale, ¿verdad? ¿A vosotros os vale? ¿A mí me vale? Ya le habéis puesto cara al bueno de Gorskov. ¿Quién es este señor? Bueno, pues este es el hombre que puso en boga a la Armada Soviética. Entonces, él lo que venía a apuntar es que para la prosperidad de la Unión Soviética y para el poder de la Unión Soviética era completamente fundamental contar con una Armada Oceánica, una Armada de Aguas Azules. Pensad que, históricamente, Rusia es un país que se ha dedicado a operar en aguas marrones, que se llama, es decir, en la costa, cerca de la costa, o una Armada de Aguas Verdes, que es en el punto intermedio. No es ni una Armada Oceánica como la estadounidense, ni una Armada Costera como pueda ser la Marroquí, por ejemplo, sino que sería más tipo la Argelina, una cosa con cierta capacidad de proyección, pero tampoco mundial. Entonces, él lo que hizo fue fomentar que se instalaran bases por todo el mundo. Es decir, la Unión Soviética pasa a tener bases en Yemen, pasa a tener bases en Angola, por supuesto en Cuba. Es decir, tiene una red no comparable al estadounidense, que siempre ha sido superior, pero una red de bases navales y tal ya bastante buena, que le permite proyectar poder por todo el mundo. Esto sucede sobre todo en los años 70 y 80. En aquel momento, de hecho, cambia el modo en el que diseñan buques los soviéticos. Es decir, por ejemplo, pensad en el Moscú, por ejemplo, el Moscú Cruiser, vamos a ver. El crucero de guerra Moscú, ya lo veis aquí, pues es hijo de una doctrina previa, es hijo de una doctrina de aguas marrones. ¿Por qué? Porque el Moscú es un buque, es un buque que estaba diseñado completamente para enfrentarse a la Armada de la OTAN, a las Armadas de la OTAN, en un primer momento. Es decir, la idea con el crucero Moscú, ¿cuál era? En cuanto empiece la guerra, lanzo todos mis cruceros cargadísimos de misiles, con misiles P-800 asesinos de portaaviones, en los que sé que voy a poder lanzar una o dos salvas antes de que la OTAN me detecte y me hunda. O sea, eran buques diseñados prácticamente para una misión suicida, para una misión de ida. Esto era el buque de guerra Moscú. ¿Eso qué significa? Que la protección es mucho menos. Son buques donde inviertes mucho menos en blindaje, donde inviertes mucho menos en manparos, simplificas el diseño en favor de tener muchos buques que disparen muchos misiles, ¿verdad? Pero, como os digo, Gorskov cambió eso, y empiezan a aparecer buques como el Kirov. Es el último acorazado de la historia realmente. Son buques que aún hay uno y otro hay medio medio que no se sabe qué va a pasar con él. Aquí lo tenéis, este es el Kirov. Entonces el Kirov obedece a esa nueva clase de buques promocionadas por Gorskov que lo que buscan es tener capacidad de proyección mundial. Ya no busco que sean un vector de ataque contra la OTAN, busco que sean un elemento para competir con la OTAN, busco que sean un elemento para proyectar fuerzas. Cuando yo llevo un Kirov estoy llevando una cantidad inmensa de misiles, de poder antiaéreo, de apoyo de fuego sobre la costa, de guerra electrónica, de una flotilla que vaya junto al Kirov para desplegarse, para enviar infantería. Es decir, una armada de proyección oceánica. Y estas ideas, ¿para qué me sirven? Porque este cambio entre el modo de construir el Kirov, paréntesis, el Kirov ya sabéis que es el buque más blindado del mundo en la actualidad. Junto, solo hay un buque igual de blindado, que es el Kirov, que son los portaaviones de Estados Unidos. Los portaaviones de Estados Unidos tienen un blindaje tremendo para protegerlos. Blindaje, tal y como lo oís. ¿Qué pasó? Que en paralelo a este despliegue naval de la Unión Soviética por todo el mundo hay un despliegue político de la Unión Soviética por todo el mundo. Hay un despliegue logístico de la Unión Soviética por todo el mundo. Hay una ambición de apoyar a diversos pueblos de África en distintas guerras. La más conocida yo creo que es la guerra de Angola contra el tema del UNITA y de otros grupos guerrilleros en los que participaba Sudáfrica, cuyo nombre no recuerdo exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, en aquella época se lanzan un montón de operaciones que están relacionadas con inteligencia militar, lógicamente, con instructores, con traductores. Ya sabéis que los traductores de la Unión Soviética muchos los acaparaban los servicios de inteligencia porque ¿quién más necesitaba traductores en un país tan sumamente aislado, no? Pues claro, eso generaba unas inercias que en última instancia eran incluso sociales. Es decir, tenías personal ruso, soviético, que había desarrollado lazos afectivos, sociales, de amistad, con personas en África. Con gobernadores, con presidentes de gobierno, con ministros, con autoridades provinciales, con funcionarios en altos cargos. Todo esto. Claro, ¿qué pasa? Cae la Unión Soviética y ya vemos cómo esos mismos lanzos se revigorizan y son aprovechados por distintos vendedores de armas. Este es el caso de Viktor Vought. Es decir, la habilidad de Viktor Vought no sólo fue montar una compañía aérea para transportar armamento por medio mundo, sino que su habilidad era tener unas redes de contactos muy buenas porque había pertenecido a todo ese aparato de la inteligencia militar rusa. Entonces, claro, va pasando el tiempo. Rusia está intentando salir del descalabro de la URSS, intentando centrarse en los asuntos internos, en Chechenia, en los problemas económicos, todo eso. Y llega un punto en el que ya, pues a partir de la década del 2000, empiezas ahí de todo eso. Incluso es un país que se enriquece. Es verdad que luego tiene las sanciones, lógicamente, como ya sabéis, de Estados Unidos por tomar parte, invadir una parte de Georgia. Por cierto, Maldad76, muchas gracias por la suscripción. Goida para ti. Bueno, entonces la cuestión es que ahí deciden, los rusos han acumulado, perdón, un capital financiero y una estabilidad interna. Entonces llega el momento de Ucrania, ¿no? Y los rusos deciden que tienen que intervenir, lógicamente, en el conflicto. Y tienen que devolver a Ucrania lo que siempre ha sido, que es la esfera de influencia rusa, ¿verdad? De esta manera, lo que se decide hacer es, como ya sabéis, ocupar Crimea e intervenir en el Donbass y dejarlo en un limbo, el Donbass. Es decir, Crimea, la seguro, ya parte de Rusia, el Donbass lo uso como palanca negociadora, ¿verdad? Ahora bien, ¿la clave cuál es? Que en el momento en el que ven cómo Occidente se posiciona de una manera tan clara a favor de Ucrania, aunque solo sea políticamente, principalmente, cuando ven que el nacionalismo ucraniano está venciendo en Ucrania de una manera clara, los rusos llegan a una conclusión, ¿no? Y es que tienen que hacer algo, tienen que empezar a combatir todo esto, tienen que enfrentarse a Occidente, en cierto sentido. O como mínimo, prepararse para una fuerte, un fuerte choque, ¿no? Y tienen que tener, por tanto, palancas negociadoras y de presión. Y ahí es cuando, a partir de, por tanto, de 2014, empiezan a plantearse, es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer proyección estratégica sin, sabiendo que nuestros recursos son mucho más reducidos que los de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Porque Estados Unidos ya sabemos que hace influencia en muchas maneras, sobre todo, el punto de partida es una red de bases tremenda en todo el mundo que Rusia no puede imitar en ningún sentido, ¿no? Entonces, lo que buscan es, bueno, pues una herramienta mucho más económica, mucho más eficaz en ese sentido, eficiente realmente es la palabra, ¿no? Porque el coste-beneficio pues es muy, muy atractivo, por así decirlo. Y de esta manera lo que van a hacer es apostar, como no puede ser de otra manera, por herramientas de inteligencia militar. La inteligencia militar me permite ser muy preciso, actuar allí donde considero que es plenamente necesario y además me voy a aprovechar del ecosistema de empresas militares rusas en el extranjero, ¿no? Igual que Víctor Bout vendía armas alegalmente e ilegalmente por todo el mundo hay otros muchos traficantes o personas que tienen pequeñas compañías de seguridad que han apoyado ya al Estado ruso y que, bueno, estas personas han formado parte de la parte de inteligencia militar rusa, o sea, que son susceptibles de ser reenganchadas o de pedírseles favores. Entonces, voy a aprovechar todo ese ecosistema de seguridad privada que genera y exporta Rusia. Voy a combinarlo con una iniciativa directa del Estado que le dé un poco de forma a todo eso y que permita enfocarlo en objetivos estratégicos y voy a empezar a intervenir en África, ¿no? Y de entre todas las herramientas disponibles para Rusia en África, ¿cuál destaca? Pues ya lo sabéis cuál destaca, Wagner, ¿no? La PMC Wagner tiene experiencia de combate, tiene muy buena relación con el Estado, ha logrado, bueno, pues acumular una cantidad de tropas notable y de conocimiento, ¿no? Porque ya sabéis que Wagner aprovecha su situación entre las fuerzas especiales y la inteligencia militar. Ya sabéis que la inteligencia militar suele trabajar más con las fuerzas especiales que otros tipos de unidades, ¿no? De tal manera que Wagner como trabaja con los unos, pues también trabaja con los otros, establece reclutamiento cerca de bases de las fuerzas especiales y así integra gente procedente de los Spetsnaz, principalmente en sus unidades, lo cual le da un núcleo de gente pues bastante bien formada, ¿no? Luego a medida que pase el tiempo, pues Wagner va a convertirse en un instrumento al servicio de Moscú cuando y donde se le pide, ¿no? En la guerra de Ucrania pues desplegaron por lo menos mil, mil doscientos mercenarios que se enfrentaron a los diez mil mercenarios sudaneses que desplegó, si no recuerdo mal, Turquía, bueno, en todo caso a los miles y miles de sirios que desplegó Turquía, es decir, que fue muy interesante en ese sentido. Claro, Wagner en la guerra de Libia se enfrenta incluso ya a un ejército estatal y las pasa muy mal, entonces acaba teniendo que pedir, solicitar que se le entregue armamento antiaéreo, Pantsir, o sea que incluso Wagner empieza a desarrollar capacidades propias de un ejército estatal y llega a contar con operadores de defensa aérea bastante duchos, bastante formados, ¿no? Esto permite a Rusia crear una fórmula por la que exporta seguridad, apoya a sus aliados políticos, por tanto, puesto que el aliado político en África la primera necesidad que tiene no es económica, es decir, si Pedro Sánchez fuera a pedir algo para España pues probablemente lo que más le interesaría sería económico, por lo menos objetivamente para el país, en cambio para un líder africano lo primero es la seguridad, lo primero es garantizar la existencia del Estado, lo primero es tenerle el poder, tenerle el gobierno, ¿no? Y ahí es donde entra Rusia, Rusia no tiene salvo en el sector de la defensa, en el sector aeroespacial y un poco en el sector de la exportación de materias primas y hidrocarburos, pues fuera de eso Rusia no tiene una gran industria microelectrónica, no tiene un sector sumamente dinámico e innovador para nada, ¿no? Entonces Rusia no te va a exportar teléfonos móviles ni te los va a diseñar ni te va a poder hacer nada de ese tipo, ni son sumamente buenos en mecánica, tienen buenos productos en algunas ramas, pero bueno, no tienen tampoco en todas, ¿no? Ni en materia de trenes ni en muchas otras. Entonces, lo que sí tiene Rusia que es pues una cultura que impulsa o que está impulsada en parte por cierto militarismo y el militarismo supone unos valores y esos valores se impregnan en la sociedad y hacen que donde sí hay iniciativa por parte de la población rusa es en crear empresas de seguridad porque eso les llama mucho la atención y eso es un bien al fin y al cabo si se le quiere llamar así o un servicio. Supongo que sería más un servicio, ¿no? dinero sobre la mesa que puede ayudarte a complementar tus acuerdos con el gobierno de turno mediante un sinfín de, digamos, de cosas. Pues ahí es donde entra un Wagner que me provee capacidad de ampliar mi influencia, ¿no? Y a su vez el Estado Russo a Wagner le provee la capacidad de ampliar su propia influencia, de ampliar su cartera comercial. Entonces, es el empleo de una serie de herramientas que no solo me permiten, digamos, esconder y camuflar mucho más mis intervenciones y dónde están mis intereses y dónde no, dónde es simplemente una compañía privada haciendo lo que le da la gana y cuándo es el Estado Russo el que está detrás y además se hace un coste mucho más económico que si iniciara una política más seria, más al estilo de Goloskov de establecer bases y estaciones navales por todo el mundo, ¿no? Cosa que supondría un dispendio y además uno muy poco productivo para un país como Rusia, ¿no? Entonces, esa es la idea de Wagner y ahora que Wagner tiene influencia política y ahora que Wagner es el booking insignia de la política exterior Rusia para influir en África la pregunta es cómo nos afecta a los españoles porque esto nos afecta no solo a los españoles a los italianos y a otros países pero en este caso a los españoles una cosa que nos ha dicho es que una base aérea que controla en la que se forman los mercenarios de Wagner en Libia ha sido atacada recientemente en un bombardeo nadie sabe quién ha sido es posible que haya sido incluso Francia porque Francia está en uno de los bandos de la guerra de Libia y aunque esté en el mismo bando que Wagner las relaciones entre Francia y Rusia no siempre han sido buenas y entre Wagner y Francia en Libia tampoco lo han sido entonces la cuestión es que para nuestros países como veis a Francia le afecta como veis a Italia le afecta la cuestión es cómo le afecta a España qué pasa con Mali porque ahora mismo en Mali tenemos soldados españoles prácticamente los últimos europeos allí y tenemos mercenarios de Wagner allí y ya sabéis pues que se les vio enterrando en unas fosas comunes malamente a un montón de gente que habían asesinado que habían purgado en nombre de la junta militar que dio el golpe de estado en Mali entonces tienen una influencia allí y pueden instrumentalizar la política del Sahel contra nosotros pueden ayudar a generar inestabilidad pueden poner a sus gobiernos en nuestra contra al fin y al cabo la sola presencia de Rusia en África es lo que ha permitido en este caso que Wagner o que bueno mejor dicho que la junta militar que el gobierno de Burkina Faso que el gobierno de Níger se muestren tan contrarios a Francia es decir la desgalificación del franc-afric de esa esfera de influencia esfera de influencia tradicional de Francia en África tiene mucho que ver con el comportamiento de Rusia cuando la junta militar de Mali da el golpe de estado tiene a los yihadistas del norte echados encima y sabe que en realidad la única potencia que ha puesto carne en el asador es Francia la única potencia que te apoya es Francia Francia se va para presionarte para decirte ahí te quedas tú solo entonces la junta militar recurre a Rusia Rusia no hace el despliegue de Francia no nos equivoquemos es decir lo que Rusia aporta siendo significativo no tiene nada que ver con el despliegue francés es decir que está por ver si el estado malinse va a poder seguir enfrentándose a los yihadistas del norte incluso está por ver si no hay un incentivo para que Francia apoye a los yihadistas del norte para que bajen hacia el sur hacia Bahamaco todo eso está hacia Timbuktu principalmente que es el centro del país entonces ¿qué pasa con los flujos migratorios? ¿qué pasa con gobiernos totalmente antioccidentales en toda esa región? ¿qué pasa con la influencia que ejercen sobre Marruecos? ¿qué pasa con el terrorismo? bueno pues como veis esto le da una herramienta de influencia pues sumamente interesante más allá de eso que supongo que has perdido el tren del hype el tren del hype pasó hace un rato ten suerte la próxima vez vaya por Dios bueno me da igual que bueno entonces como como os comentaba la clave al final bueno el material y todo eso que utilizan ellos sobre todo utilizan material del reto ruso yo creo que lo que más les gusta es todo lo que tenga que ver con los camiones Ural el camión Ural es muy resistente es fácil de reparar hay piezas de respuesta en muchos países africanos entonces es una una herramienta muy útil en países donde las infraestructuras no son buenas necesito movilidad que me proveen las enormes ruedas del Ural y necesito un vehículo con cierta capacidad de carga para poder desplazarme largos trayectos sin tener que depender de nadie más y menos de de las gentes del país anfitrión entre comillas en la guerra de Siria donde había un cierto grado de guerra acorazada de guerra de media intensidad si digámoslo así también han tenido que adoptar soluciones pues como integrar carros de combate T90 en sus unidades como integrar defensa aérea o como modificar blindados por ejemplo han modificado mucho un blindado que se llama el BRDM2 lo voy a poner aquí si no incluso BRDM2 aquí se le ve no se le ve muy bien pero sí que se ve el típico soldado ruso quizás procedente de la BDB por el aspecto que trae y aquí vemos pues por ejemplo ya les veis a estos dos que van a hacerse una foto con los soldados rusos y los soldados rusos no quieren dejarse hacer la foto pero bueno no pasa nada a ver Iván Sidorenko este subía mucho fijaros por ejemplo como tienen este BRDM2 que el BRDM2 es esto es un vehículo pues muy antiguo este era el vehículo de exploración que usaban históricamente los soviéticos es muy ágil es la ventaja que tiene y lleva una metrelladora pesada entonces el tema fijaos aquí no sé si lo veis pero lleva una metrelladora pesada lleva una cámara ahí creo que es para la conducción pero tampoco lo sé lleva un lanzagranadas automático lleva personal lleva blindaje rejilla es decir que realmente lo tienen muy chulo por ejemplo este también me gusta mucho este es como un BRDM2 de apoyo pesado que se aproxima con su cañón ZTU-23-2 antiaéreo ya sabéis y te da una potencia de fuego muy importante fijaos como pues llevan ahí todo un poco manga por hombro ese soldado tiene la mano sobre una caja de madera como veréis ¿verdad? esa caja de madera es una caja en la que se transportan cohetes BM-21 Grad se ve que la caja se ha vaciado y ahora la han decidido adosar el vehículo y utilizarla para llevar sus distintos pertrechos que como veis también van colgados por el resto del vehículo bueno son todas esas características aquí fijaos que están haciendo un cruce de río en una en una barcaza con el BRDM entonces bueno pues son todas esas cosas que convierten estas armas en bueno nos hablan de la adaptación por supuesto de estos países pero también pues de de las actividades de Wagner bueno aquí tenemos uno muy similar al anterior ahí veis el lanzagranadas automático veis la veis la metralladora pesada frontal que tiene bueno todo esto durante por los desiertos de Sirio y todo eso pues han combatido y han visto muchísima acción ya veis que están diseñados para fijaros aquí que veis toda una columna de Wagner con distintos BRDM ya veis que hay uno dos probablemente hay un tercero cuarto quinto seis entonces seis de estos operando a través del desierto Sirio a toda velocidad con todo este armamento pues una manera de reutilizar material soviético que es sumamente interesante y eso es lo que han hecho en África lógicamente la verdad que hace un calor has puesto como diez comentarios así porque ah sí bueno Carlos Marx pues intenta Carlos intenta tampoco llenarlo aunque bueno también os digo que como no hay mucha actividad en el chat en estos momentos pues no pasa nada si alguien quiere escribir algo más de lo habitual voy a leer sus comentarios a ver que comenta bueno la dejó caer como que la dejó caer si si Ucrania prácticamente no sé si decir que ha vencido pero ya que haya sobrevivido dice instigó una guerra fratricida bueno no sé los que deciden fratricidearse sin